Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que Pablo Lyle ya tiene nueva fecha para su audiencia en Miami. El caso de Pablo Lyle continúa. Tras la cancelación de la audiencia que tenía programada para el 20 de marzo, debido a las medidas preventivas que se están tomando por la propagación del virus, el actor ya tiene nueva fecha para presentarse en la Corte. De acuerdo con la información de Telemundo, que tuvo acceso a los documentos de la Corte de Miami, el actor de Mis Reyes contra Godínez tendrá su próxima audiencia el 29 de abril, fecha en la que se enfrentará nuevamente ante la justicia. En entrevista para un programa de espectáculos, el abogado del actor destacó que todas las actividades de la Corte fueron suspendidas debido a la cuarentena. Además que el intérprete de 33 años desea concluir con este proceso. Está ansioso de dejar esto atrás, está ansioso de que todo esto termine. Cualquiera está triste cuando alguien fallece, dijo el abogado defensor. Según información de diferentes portales de noticias, esta sería la primera audiencia de Pablo Lyle desde que la nueva jueza de Miami, Marlene Fernández, lleva su caso, quien anteriormente le negó el permiso al actor de viajar a México mientras continuaba su proceso legal. Recordemos que en marzo de 2019, Pablo Lyle se dirigía al aeropuerto de Miami con sus hijos y su cuñado Lucas Delfino, quien iba conduciendo. Mientras iba en la carretera, Lucas cambió de carril para dar una vuelta y eso molestó a Ricardo Hernández. Tras una discusión, el actor se bajó del vehículo y golpeó a Hernández dejándolo inconsciente y días después falleció. Tras estos acontecimientos, Pablo ha permanecido en arresto domiciliario desde abril de 2019 y está enfrentando los cargos de homicidio involuntario. Aunque se esperaba que el caso terminara en los primeros días de 2020, la nueva jueza decidió tomarse el tiempo para revisar el expediente y dictar una sentencia. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!